...que tiene informaciones en directo, quedarnos. Andrea, buenos días y adelante, por favor. Muy buenos días, Fernando Mavila, en directo nos encontramos en el Congreso de la República junto al congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Porque recordemos el día de ayer, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que impide el procesamiento y condena además a quienes cometieron delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio del 2002, fecha en que nuestro país se adhirió justamente al Estatuto de Roma que dispone de la creación de una Corte Penal Internacional Permanente con competencias sobre crímenes de lesa humanidad. Pero este proyecto de ley congresista, bienvenido a RPP Noticias, se ha, algunos lo han titulado como un proyecto de ley de impunidad. ¿Qué le responde? Este es un proyecto de ley para reparar una injusticia monumental. Se ha estado aplicando a los militares y policías que salvaron al Perú de caer en las garras de una dictadura feroz y sanguinaria del terrorismo. Se le han estado aplicando dispositivos legales que han sido aprobados posteriormente a los actos que se les imputan. El Estatuto de Roma fue puesto en vigencia en el año 2002 y la convención que declara imprescriptibles ciertos delitos de lesa humanidad en noviembre de 2003. Explícitamente se dijo en el Congreso en ese momento que esos dispositivos no eran retroactivos y no podían aplicarse a supuestos delitos cometidos antes. Y el Estatuto de Roma, en su artículo 24, dice lo mismo. No puede aplicarse a supuestos delitos cometidos antes. Sin embargo, prevaricadoramente, hay jueces y fiscales que han venido aplicando esto para supuestos delitos cometidos en la década del 80 y el 90, cuando estaba vigente el Código Penal, que decía que prescriben estos supuestos delitos a los 20 años. Pero hay congresistas y otros expertos que indican que eso contraviene también a la independencia de jueces y fiscales que establecen algunos ciertos delitos. No, ¿qué independencia? Si el Congreso es el que promulga las leyes y el Congreso, el año 2002 y 2003, adoptó precisamente el Estatuto de Roma y la convención con el señalamiento explícito que no eran retroactivos. Sin embargo, ilegal y prevaricadoramente, hay jueces que han venido poniéndolo en la fundamentación de la sentencia, pero como saben que es ilegal, no lo ponen en la resolución de la sentencia. Son tramposos y esto debe terminar ya, y debemos reivindicar a los policías y militares que derrotaron al terrorismo. Bien, muchas gracias. Ha sido el congresista Fernando Rospigliosi, hablando justamente respecto de este proyecto de ley promulgado, además, incentivado, perdón, iniciado por Fuerza Popular y Renovación Popular. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Permiternos escuchar al congresista Fernando Rospigliosi, que tengo entendido que es uno de los dos promotores de este proyecto, junto a su colega, el señor Cueto, de Renovación Popular.